Hola Sebastián, alguien que te quiere mucho me dijo que eres un gran bailarín y que te invitará a esta fiesta. Vamos a divertirnos. Este es el rock and roll del dinosaurio. Un, dos, uno, dos, tres, cuatro. Vamos, vamos, vamos a dino cantar. Vamos, vamos, vamos a dino bailar. Vamos, vamos, todos a dino cantar. Vamos, vamos, todos a dino bailar. Y nos cantemos con emoción. Roca, 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 roll. Vamos, niños, a dino cantar. Vamos, niños, a dino bailar. Este es el baile del dinosaurio, moviéndonos de lado a lado. Vamos, niños, a dino cantar. Roca, 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 roll. Vamos, vamos, vamos a dino cantar. Vamos, vamos, vamos a dino bailar. Vamos, vamos, todos a dino cantar. Vamos, vamos, todos a dino bailar. Y nos cantemos con emoción. Roca, 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 roll. Mueve la mano derecha. Mueve la mano izquierda. Mueve el pie derecho. Mueve el pie izquierdo. Bailando todos los muros, soy yo. Roca, 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 roll. Vamos, vamos, vamos a dino cantar. Vamos, 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 vamos a dino bailar. Vamos, vamos, todos a dino cantar. Vamos, vamos, todos a dino bailar. Y nos cantemos con emoción. Ahora ustedes, niños. Mueve la mano derecha. Mueve la mano izquierda. Mueve el pie derecho. Mueve el pie izquierdo. Bailando todos los muros, soy yo. Roca, 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 roll. Vamos, vamos, vamos a dino cantar. Vamos, 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 vamos a dino bailar. Vamos, vamos, todos a dino cantar. Vamos, vamos, todos a dino bailar. Y nos seeing suc sollten. Mueve el pie derecho. Vamos, vamos. Niños a ti no cantar, vamos niños a ti no bailar, vamos, vamos todos a ti no cantar, vamos, vamos todos a ti no bailar, y no cantemos con emoción, roca, 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 rol.